El Progreso de Oro Aquí nos encontramos en el mercado nuevo El Progreso de Oro Vamos a entrar a ver que encontramos algo de comer Alguna sopa de mariscos O algo, si no, una sopa de res Espero que les guste el video Mi gente ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 Encontramos el mercado nuevo de Proyecto Solloro Encontramos algo para comer. Algunas exceptores. Aún ensuelos, una sopa de res. Espero que les guste el video. Disculpe, no sé dónde puedo encontrar sopa. ¿Por aquí? Por aquí, por aquí. Gracias. Aprovecho, caballero. Gracias. 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 Gracias.